Es maldad, como vienes y te vas Me da igual, si mi cora arruinas Te quiero a ti, te quiero así, quiero que estés aquí Es imposible imaginarte en los brazos de alguien más Bebé, dime si me quieres, puedo ser paciente, puedo esperarte Solo dime, que lo quieres Una vez más, me puedo imaginar, como mi caja eriza Te quiero puesto arriba, mira ahora, se empieza a calentar Sube la temperatura y pierdo la cordura Se siente igual, cuando va Animal, instinto animal Antinatural, eres antinatural Pensamiento entre mi cuerpo, calor, la fracción, en el momento de acción No puedo escuchar a nadie más cuando tú estás Ay, 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 me gusta ese saber apresar Ay, 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 de esas que no se prueban Una vez más, me puedo imaginar, como mi caja eriza Te quiero justo arriba, te quiero justo arriba Mira ahora, se empieza a calentar Sube la temperatura y pierdo la cordura Se siente igual, cuando va Es maldad ¿Cómo vienes y te vas?